La fantástica montaña de siete colores ¿Por qué se llama montaña de los siete colores? Según diversas investigaciones hechas en el lugar, las tonalidades multicolores se deben a los distintos minerales que cubren en capas la zona. Arcilla roja y fango, rosado, arcilla, rojo, arnisca, blanco, marga, lavanda, arcilla y óxido de cobre, verde, limonitas, amarillo pardo. Estas sustancias naturales comenzaron a formarse hace 65 millones de años, cuando el agua y la lluvia cubrían sus laderas y cumbres. Con el transcurrir del tiempo, el clima extremo fue desvelando la nieve que allí se formó, desvelando al mundo lo que es hoy uno de los más importantes atractivos turísticos del Cusco. Este asombroso lugar se ubica en los Andes del Perú, en el departamento del Cusco y provincia de Canchis, a 5.200 metros sobre el nivel del mar. Una área de considerable elevación, pertenece al pueblo de Vitumarca, quienes lo denominan el Cerro Colorado, debido a que se sitúa camino al imponente Nevada o Sugate. Este sitio fue conocido mucho antes por los aventureros que se atrevían a hacer la caminata. Las fotos que ellos publicaban en Facebook e Instagram hicieron ganar popularidad desde el 2016, es un atractivo turístico muy visitado. Debido a su ubicación a un poco más de 100 kilómetros de la ciudad del Cusco, a este lugar se llega en auto en primera instancia, luego de un viaje de aproximadamente dos horas por la carretera longitudinal de la Sierra del Sur peruano. Se llega al pueblo de Cusipata. El trayecto continúa por un camino de trocha hasta la comunidad de Pampachiri. Desde allí se sigue una ruta por las laderas montañosas. Este trayecto es de 5 kilómetros y se puede realizar a pie o a caballo para finalmente arribar a la Benucunca. El clima propio de la zona más elevada del Cusco es frío, la lluvia, el viento y el mal de altura o soroche, puede ser los mayores obstáculos para los viajeros. Las temperaturas pueden bajar los 0 grados centígrados, las lluvias pueden suceder en cualquier momento del año. Para hacer su visita llegue consigo un poncho para la lluvia. La increíble geografía del lugar es escenario de animales típicos de zonas altoandinas como llamas, alpacas y vicuñas. Los pobladores de la zona crían caballos para ofrecer como transportes a los visitantes a la altura de esta región, abunda el lichu o hierba natural de los Andes. Espero que después de haber visto este video estés convencido de visitar la montaña de los Siete Colores.